y que es un libro fabuloso donde el maestro expresa, muestra con toda su experiencia como perito cultural y como experto también en Derecho, a pesar de que no tiene formación jurídica, lo acabo de decir hace un momento también, este es el libro Racismo Judicial en México del cual estamos hablando y hay algunos ejemplares en la mesa, aquí hay otro que está a la venda, el precio está aquí atrás. Bueno, el maestro trabaja en el fideicomiso del ejido Cieneguillas de Desarrollo y Ecología en el ERMA, Estado de México. Este es un panorama curricular, una semblanza curricular del maestro muy humilde porque realmente Yuri es un referente en materia de antropología jurídica en México, es un referente en materia de derechos indígenas, es un referente por supuesto en peritaje cultural. Por eso es un gusto tener una personalidad de estas características, de calidad, además de calidad humana, porque es un gran amigo con nosotros. El tema del cual nos va a hablar el maestro se llama el peritaje como práctica del derecho intercultural. Adelante maestro. Gracias Claudia, ya está en calor con lo que dijiste. Sí, sí, es calor. Muy buenas tardes. Me han pedido que hable sobre herramientas para construir una constitución intercultural y me parece muy oportuno, muy pertinente, que se haya organizado nuestro taller. Precisamente la semana pasada el ministro Cosío presentó las obras conmemorativas de los 100 años de nuestra Constitución y él decía que además de que se está celebrando y festejando este acontecimiento, él decía que la publicación era una oportunidad también de evaluar la trayectoria de nuestra Carta Magna, de evaluarla y hacía una metáfora sobre la fiesta, de cómo es una fiesta además de festejarla, 15 años o una boda, lo que fuera, ahí nos encontramos con conocidos y discutimos qué ha pasado, qué puede, o sea, qué piensas hacer en el futuro y que esa publicación o esa serie de publicaciones servía para hacer una evaluación de ese tipo. Y bueno, yo quiero arrancar retomando esa metáfora, porque yo creo que la fiesta y la celebración ya terminó, yo diría que ese fue un acto simbólico donde terminaron los festejos de los 100 años de la última Constitución que se promulgó en México y ahora hay que entrarle a la cura, a la cura de la cruda, de la resaca. Esta resaca ahora que despertamos es, bueno, cómo seguimos trabajando para que nuestra Constitución se cumpla, que los valores, los principios que hemos promulgado en este texto, se hagan vigentes. Yo felicito a los organizadores, a las organizadoras, por mantener abierto este espacio y debatir sobre nuestra Constitución. Bueno, en principio yo quiero afirmar, sostener que nuestra Constitución es pluricultural, su contenido sí es pluricultural, lo vemos en, digo, si hacemos también una trayectoria de cómo se ha ido construyendo nuestra Constitución, por ejemplo, el principio del federalismo es trascendental. Claro, esto se viene a arrastrar o proviene de otras constituciones, pero el federalismo es un espacio para permitir la interculturalidad. También la manera en que proponemos lo que es el municipio libre, claro, estamos hablando que toda Constitución, todo texto, todo lo que queramos analizar en el mundo tiene imitaciones y podemos tener divergencias, pero ahí hay espacios para la interculturalidad, la forma en que está definida un municipio libre. Por ejemplo, en un diplomado que abrió el INAH, veíamos las facultades que tiene un municipio libre y que no las ejerce, porque le imponen, decisiones. Simplemente el uso de suelo, que es una facultad que tiene un municipio libre y en realidad no la ejerce. Bueno, sí la ejerce, pero bajo determinaciones exteriores y que provienen imposiciones. Y bueno, el artículo segundo, que seguramente ya se ha discutido mucho aquí, que lo reconocemos, se reconoce a los pueblos el derecho a la libre determinación, a la autonomía, a los sistemas normativos. Y el artículo primero, tal como está ahora, donde también se ponen al mismo nivel que la Constitución, los tratados internacionales, le llaman el bloque de convencionalidad, pues es ya una puerta, una puerta que teníamos ahí, una puerta muy ancha para entrar a ese mundo de la interculturalidad. Pero dicho lo anterior, o sea, de que sí es un texto que permite la interculturalidad, el problema no radica ahí. Yo creo que ahí no… el hecho de tener un texto con características como las que hemos mencionado, o sea, nos preguntaríamos por qué no posibilita una convivencia y una sociedad en donde quepan, como se dice ahora, donde quepan muchos mundos, donde quepan otros universos normativos. ¿Por qué no tenemos una realidad, una sociología que permita los pluriversos? Y esto se debe, esa es una posición de la antropología, a que las prácticas, las creencias, las representaciones que tenemos sobre nuestra Constitución son monoculturales. O sea, estamos entendiendo por prácticas y creencias o representaciones la cultura jurídica bajo la cual nosotros pensamos y actuamos. Posiblemente ya han discutido aquí mucho la teoría, por ejemplo, de Bordeaux, él dice hábitos, por ejemplo, lo que son los hábitos, o sea, predisposiciones que tenemos para pensar y hacer las cosas. Y, bueno, no nos vamos a aclarar aquí en teoría, porque el objetivo es hablar de un aspectaje, pero simplemente, ¿qué es el hábitus? Un ejemplo del hábitus, acabo yo de leer un texto de Juan Carlos Martínez, muy recomendable, abogado y antropólogo, donde él discute esta famosa sentencia de Juan Pablo Ruiz, donde es el primer juez que declina competencia a favor de una comunidad indígena, que declina la solución de un caso de tráfico de personas. Y lo que él dice es que, por supuesto que fue una hazaña de este abogado, él, no sólo el pensar, sino realmente dictar una sentencia de esta naturaleza, porque rompió con un hábito judicial, que es, bueno, no sólo un hábito judicial, y con todo respeto, es un hábito muy conocido entre los abogados, de que para entrar a un círculo de prestigio, o para hacer una carrera dentro de la abogacía, tú imitas lo que hace el maestro, el doctor, y entras entonces en un hábito de formas de resolver conflictos, porque si quieres romper con ellos, posiblemente también rompas con ese círculo. Entonces, ese es el ejemplo de lo que significa un hábito. Entonces, el sistema judicial, y muchos de nosotros, actuamos bajo estos hábitos. Y, entonces, para entrar en materia, yo quiero proponer dos herramientas básicas, pues para impulsar una, este propósito, para impulsar una especie de constitución intercultural. Y estas dos herramientas podrían ser, puede haber muchas, yo diría la preparación, y segundo, la comprensión. La preparación es esto que estamos haciendo aquí, es capacitarnos, prepararnos, estudiar, discutir, confrontar ideas, evaluarlas, analizarlas, ser reflexivo de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que proponemos, de evaluar esta praxis, esta forma de, de, en cada quien en su campo, ¿no?, pero entiendo que la mayoría son también de formación de abogados, pues sobre todo la forma en que ejercemos el derecho. Y, retomando un poco la discusión también que se le dio en la mesa pasada, yo creo que, el secreto para, para avanzarnos en este tema de cómo prepararnos, es entender que el derecho no es solamente una ciencia, o una, sí, o una profesión que se ejerce en los tribunales, ¿no?, o en esos espacios judiciales, sino que el derecho, como se decía hace rato, está presente en la vida cotidiana. Entonces, eso es un, yo pienso que es una herramienta fundamental. O sea, cualquier cosa que hagamos, que hagamos, la tenemos que ver desde ese enfoque del derecho, porque si no, entonces sí caemos en estos hábitos y en estas prácticas regulatorias y nos hacemos sujetos del propio derecho. Sujetos en el sentido de estar sujetados, ¿no?, no de personas con nombre y apellido, sino de, para evitar esta sujeción al derecho, o que Sousa le llama la regulación del derecho, tenemos siempre que estar cuestionando lo que nos dicen y lo que hacen. Bueno, como ejemplo, si estamos aquí en este espacio, yo, que nos convoca la UNAM, entiendo que es parte de una praxis y de un leccionamiento que viene desde eso que llamamos la educación pública. Entonces, yo preguntaría, ¿cuántos de aquí estudiaron, estudian en una escuela pública? Bueno, incluso no importan aquí los números. Aquí lo que importa es por qué surge la pregunta. Posiblemente hace muchos años no se hablaba de educación privada, o no existía la educación privada. Existe la educación familiar, por ejemplo, eso era muy común hace muchos siglos. La educación solamente era una educación familiar, o de oficio, que quería ser sacerdote, pues estudiaba en la iglesia, o sea, no existía la escuela pública. Y hoy tenemos una tendencia, por eso quiero ser la iglesia, tenemos una tendencia a privatizar la educación. Si vamos a otro foro, posiblemente la mayoría va a estar en el otro lado, en la formación escolar en escuelas privadas. Entonces, yo lo que quiero llamar aquí la atención es que este es un proceso de cambio del derecho, que muchas veces no lo concientizamos. Estamos privatizando la educación. Y no solamente la educación, lo que vamos a pasar por hacer. Está privando la educación. Y entonces tenemos que... ¿Está terminando? No, me digo que no se tiene que ser. Ah, perfecto. Ah, es posible. Para allá vamos, creo que ya se fue el episodio. Los bienes públicos. Bueno, acá vamos a ese tema. Sí, no, lo de cómo se privatiza la educación y otros ámbitos de la vida cotidiana. De manera que entonces, cuando uno, y ustedes, muchos de los que están en clases, que les hablan del contrato social, pues está bien, hay que estudiarlo. Hay que saber qué es el contrato social y por qué funda la sociedad moderna y todo lo que escribe el Rousseau. ¿Pero vivimos el contrato social? ¿Lo estamos viviendo? Esa es una pregunta. ¿O ya estamos viviendo un contrato privado? ¿O vamos hacia el contrato privado? Entonces, a eso yo les digo que esta preparación que estamos haciendo aquí, esta forma de aprender y de discutir el derecho, véanlo también en la vida cotidiana, constantemente. Yo creo que es un consejo que ya viene de la mesa. Y la otra herramienta que yo mencionaba es la comprensión. Es un concepto también que proviene más que nada de la hermenéutica, que suena muy, muy bien. Yo cuando lo empecé le dije que, Dios mío, me lo había dedicado a la hermenéutica, pero es muy simple la hermenéutica. ¿Qué tiene que ver con esta capacidad o esta facultad que tenemos de entender los textos o los discursos, las normas, la vida de otros o de otras? Simplemente es entender otras cosas. O sea, así de manera muy muy general. Pero que, bueno, ha sido una herramienta muy útil, sobre todo en derecho, ¿no?, para interpretar normas o en teología, para entender textos sagrados. Lo utiliza también la antropología. Lo puede utilizar cualquier... Yo pienso que debe ser un ejercicio también, un ejercicio de todos nosotros, practicar la comprensión. Bueno, no necesariamente la hermenéutica, porque entonces ya nadie va a querer platicar con nosotros. Pero sí, la comprensión. Cómo entender lo que nos dice el otro. Porque por lo regular lo queremos entender bajo nuestra tradición, bajo nuestros principios, o bajo nuestra lógica o nuestra racionalidad. Y ese es un problema, ¿sí?, que se agudiza cuando... Pues sobre todo cuando se impone un régimen, un régimen autoritario, totalitario, pseudo-democrático, ¿no?, que nos hace pensar las cosas desde esos referentes, y que son referentes que traemos desde la familia, desde la escuela, y que no somos capaces de cuestionar o de criticar. El ejemplo... Es muy conocido, por ejemplo, el honor. Compañeros, si usted es del siglo XVIII y me dice ¿Lesionaste mi honor? Vámonos a la calle. Y nos agarramos a balazos o como sea. Pero el honor se resolvió de esa forma. Si alguien ahora le ofenden su honor, pues posiblemente se va a la CDH o la PREP, para que concilie. Bueno, estoy diciendo muy burro, pero ese es el extremo también, por ejemplo, del multiculturalismo, querer conciliar, que es decir, de esa manera, pregunto. Pero, bueno, a donde vamos es como ese simple concepto, dependiendo de qué tradición o cómo lo entiendas, le das una interpretación y además no solo lo interpretas de una forma diferente, sino que actúas bajo esa tradición, formación, esa forma de vida que te... Y entonces, yo quisiera entrar en materia, porque... Bueno, antes de entrar al peritaje, sí, ¿qué problemas nos presentamos o en qué situaciones se presenta el peritaje? ¿Me vas a contar un ejemplo de la presión? Sí, pero no me voy a dar más. Que ir poniendo también situaciones concretas en donde se presentan este tipo de divergencias o de controversias jurídicas y donde puede participar un perito. Pero sí, primero quiero poner a otros tres ejemplos generales para que se entienda la importancia de la comprensión y luego de qué instrumento nos puede ayudar a resolver este tipo de dilemas ofensivos o de interpretación. Bueno, el texto fundamental, por ejemplo, de nuestra sociedad contemporánea y desde hace... lo que se llama el texto fundante de la sociedad moderna, que la prefigura, no porque la fundes, sino porque la prefigura, es el Nuevo Testamento. de ahí vienen muchas cosas que todavía seguimos viviendo todos nosotros, como esta libertad, por ejemplo, de interpretar nuestra propia... nuestro propio deseo o nuestra propia... ¿cómo le llaman? nuestra... nuestra ilusión de una buena vida, ¿no? De ahí viene... pero, pero este... por ejemplo, desde niño, cuando nos empiezan a explicar la Constitución, digo, perdón, la Biblia, ¿no? y que nos dicen que Jesucristo fue crucificado, esa es una pregunta que tenemos casi todos en infancia, y preguntamos ¿por qué? ¿por qué fue crucificado? Y entonces nuestra mamá o un familiar o alguien con nosotros dice, bueno, es que él se sacrificó por todos nosotros, que se reventó. Es una pregunta y que después la dejamos ahí guardada y no la volvamos a incorporar a nuestra a nuestra institución cotidiana, ¿no? Hay muchos textos históricos sobre lo que significa el cristianismo y cómo transformó nuestra vida presente, pero, pero, entonces yo lo que diría es, cuando leamos, por ejemplo, un texto de este tipo, no nos queremos con lo que nos dice el texto, tenemos también que cuestionar, tenemos también que evaluar cómo interpretarlo en el presente, para la hermenéptica dirían que un hecho, o en este caso una norma que nos presentan ahí, o un texto bíblico, tenemos que evaluarlo por su acontecer, o sea, no tenemos que verlo nada más por cómo, cómo, quién lo produjo y para qué, sino también qué de ese texto, qué de esa norma, qué de ese hecho histórico es valioso para nosotros y ahí es donde se da este, lo que llaman el círculo hermenéptico, o sea, estar discutiendo con el texto tanto el pasado como el presente y entonces, si por ejemplo ustedes, la mayoría son abogados, aunque no lo fueran, esa no es la única lectura que se puede hacer, yo lo digo con todo respeto para los creyentes y para los abogados, porque entonces, por ejemplo, si yo fuera abogado diría, espérame, si se sacrificó y no lo cuestiono porque esa es una representación teológica, religiosa, etcétera, que es una convicción que no se puede cuestionar, pero por ejemplo, si yo fuera abogado diría, bueno, en realidad, y también sobre eso hay muchos textos, yo diría, no se sacrificó, lo juzgaron y fue condenado, o sea, es un juicio, fue un juicio, de hecho, tanto los romanos como los judíos sometieron a juicio, entonces, se puede ver bajo esa perspectiva y entonces, yo creo que si yo tengo una materia, por ejemplo, el artículo 27 que hablan de manera explícita y bastante extensa, el 27 los que le siguen sobre los bienes nacionales, sobre la la forma en que se distribuye la la propiedad y los recursos de la naturaleza, es muy clara cuando dice que bueno, lo fundamental que dice es que estos bienes los administra la nación con el fin de distribuir la riqueza y de que se administre de una manera clara la propiedad privada, entonces, si nosotros lo leemos, si leemos esta constitución en el contexto cuando se redactó en el 17 en el 17 y las luchas agrarias, o por ejemplo, yo que ya tengo más edad, para mí es muy claro que ese artículo 27 fue producto de una rebelión agraria, bueno, hubo una rebelión también de muchos tipos, una rebelión política, etcétera, pero el artículo 27 respondía a este movimiento que reclamaba el reparto de tierras, un reparto de tierras que en otro sexenio ya se declaró iniquitado, entonces, si, cuando leemos ahora el artículo 27 tal como quedó, de tanto lo han leído ustedes, yo me puse a estudiarlo recientemente por el trabajo que hemos hecho, no doy cuenta que más bien el lector, bueno, el redactor y como lo leemos ahora, ya no está ahí presente el reparto agrario, lo que está presente es el reparto de los energéticos, la reforma que ahora se llama la reforma energética, pues si es una nueva ley de reforma que desamortiza los bienes públicos, pero esa es una cuestión muy personal y lo que quería decir es más bien que si hacemos la comprensión desde la manera energética nos damos cuenta que puede haber esas dos visiones, son las visiones que están en disputa cuando una visión que puede haber otras, es una lectura que se puede hacer desde en esa época que se convierte en el artículo 27 las luchas agrarias o la actual donde hay una economía globalizada donde hay muchos intereses en disputa por la búsqueda de nuevos energéticos. Y bueno, finalmente caemos en el artículo segundo para ya ahora sí exponer algunos temas que aborden el peritaje antropológico. El artículo segundo también tiene varias cláusulas y es muy interesante revisarlo todo, pero solamente me quiero concentrar en dos partes. La primera donde declara que el artículo segundo constitucional declara que México es una nación cultural y dice que esto se debe a la presencia originaria de los pueblos indígenas y define lo que son los pueblos indígenas. Los peritajes tienen mucho que ver con esta definición aquí ya entraríamos a discutir cuál es la materia del peritaje antropológico pero este es un tema central, qué son los pueblos indígenas, cómo los define la constitución y cómo en estas diferentes formas interpretar lo que son los pueblos se generan las controversias, los dilemas o las litis de los litigios. La constitución lo que dice es que los pueblos indígenas son aquellos que conservan sus instituciones culturales, económicas, políticas o parte de ellas yo decía eso lo que quería subrayar pero hay que subrayar o parte de ello porque no están dando un mensaje y para aquellos que escucharon el debate cuando se conmigo este artículo recordaremos que había toda una corriente que decía bueno si se van a reconocer sus instituciones entonces vamos a reconocer los sacrificios humanos posiblemente lo estaban diciendo de manera metafórica los sacrificios humanos pero pero si tiene una connotación muy clara la connotación es van a reconocer instituciones que violan derechos humanos que son antinatura recuperar instituciones que son caducas el calculi bueno a ver quién quiere recuperar el calculi ese tipo de argumentaciones se plantearon en aquella ocasión similares de que si vamos a hablar de los taparragos y las plumas bueno en este libro que les dijo Claude se hace un estudio de sentencias donde podemos ver cómo no era tan metafórico a veces esa forma de interpretar pero no pero hay otra forma también de leerlo que es lo que está en disputa que es lo que se está confrontando actualmente y que si es necesario resolverlo pues para para avanzar en este tema de si nuestra constitución la podemos hacer intercultural en los hechos porque hay una cosa que se tiene en la realidad y la otra interpretación es que esas instituciones propias pues son las que el devenir histórico el colonialismo y la hegemonía les ha permitido mantener la mayoría de las instituciones que conservan los pueblos indígenas son incluso instituciones impuestas como el propio ejido las comunidades agrarias las delegaciones municipales pero su funcionamiento su funcionamiento real o sea esa es la forma en que se gobiernan en que se organizan los pueblos pero las formas o sea el fondo bueno la forma es esa las figuras actuales pero la forma en que funcionan si mantiene una principios cosmovisiones y formas de vivir que son propias de los pueblos no necesariamente son mesoamericanos porque ese es el problema si queremos interpretar el artículo primero remitiéndonos al siglo 15 14 13 pues prácticamente no vamos a encontrar nada esto sirve que no encontramos nada que otra cosa incluso podemos encontrar objetos o prácticas que son mesoamericanas pero las instituciones las instituciones se han ido adaptando a estos procesos históricos que ya son de larga data entonces esas son las instituciones que conservan los pueblos son instituciones construidas en contextos de colonialismo no las podemos ver como las tuvieron en el pasado como este tipo de controversia las vamos a encontrar en los peritajes ¿qué es el peritaje? entonces bueno yo diría que como lo que hemos estado aquí proponiendo pues si el peritaje es un instrumento dentro de la justicia no 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 el peritaje en general el peritaje antropológico si es un instrumento que nos ayuda a comprender otros mundos jurídicos otros discursos normativos otras formas de vida y que también bueno ya el programa judicial se va a encargar de para todos sus principios fundamentales definir si tienen calidad o no dentro de ese mundo de ese campo bueno dicho así de manera general ahorita lo podemos ya ver más en detalle también desde que nosotros comenzamos a trabajar en los estudios periciales muchos sabados nos dicen bueno pero cuál es el campo la materia de un peritaje si es un ámbito objetivo subjetivo o normativo y por toda la experiencia que nosotros hemos vivido en la laboración del peritaje nosotros pensamos que los tres los tres ámbitos son competencia del peritaje antropológico aunque claro depende mucho de la formulación que haga el juez o la propia de un equipo más peritaje que es una de las partes depende cómo plantea la pregunta a lo mejor si es una pregunta muy dirigida a cuestiones objetivas pero en general los tres campos son pertinentes y de hecho yo diría que incluso el más importante es el normativo porque si lo que queremos es resolver controversias jurídicas entre normas distintas entre formas de vida distintas pues lo que está en discusión es si ese cuestionamiento a un mundo jurídico distinto es válido o no entonces si es fundamental la pregunta normativa aunque no necesariamente tiene que ser esa ahorita vamos a ver ya más ejemplos voy a mencionar dos peritajes que he participado unos de tipo penal y otros administrativo para ver cómo abordamos estos temas los ámbitos normativos en un caso de de Chiapas de un municipio zapatista que fue desmantelado en el 96 bueno primero hubo una una averiguación previa para proceder a destruir este municipio autónomo de Amparo Batinta y el ejército intervino en esta comunidad y desmanteló se llamaba desmantelada a destruir las instalaciones que tenía un municipio zapatista y detener a sus representantes la acusación que se les hizo fue por la reusurpación de funciones asimilación de documentos secuestro varios delitos en razón de que habían detenido y sometido a proceso bueno no es así la acusación sino que que habían detenido y privado la libertad contra dos guatemaltecos que se habían pasado a México a talar árboles y la comunidad de Amparo Batinta lo que sostenía es que ya se les había divertido a estas personas que no se pasaran a estar talando árboles porque es algo ilícito y pese a las advertencias pues siguieron tocando entonces los detuvieron y comenzó la negociación se mandó a llamar a los padres de los detenidos pero en ese tránsito o sea cuando se empezó el procedimiento fue cuando pues por la política solidarista de aquel entonces de destruir el ejercicio de la autonomía pues llegó el ejército y los detuvieron entonces nosotros lo que bueno intervenimos en la presentación del peritaje y nos hicieron una serie de preguntas ¿cómo surgió el municipio? si realmente tenía características que le dijeran que son indígenas etcétera pero una pregunta que creo que era la pregunta medular para resolver si eran o no culpables de estas conductas era ¿cuál es la forma de resolución de conflictos de la comunidad de amparaguatina? entonces nosotros tenemos que aquí teníamos que hablar de tres cosas un elemento objetivo que era muy importante de decir si existe ahí un sistema de gobierno un sistema de autoridades que actúa públicamente y que tiene nombre y apellido o sea dijimos los nombres de estas personas y que ese era el elemento objetivo o sea que si existe sobre todo que es una práctica pública ¿por qué? porque de esa manera pues iba a desbaratar el presupuesto de que era un secuestro pues no estaba secuestrado estaba sometido a un procedimiento de reparación de daño o lo que fuera y hasta el periodo estaban actuando de manera pública entonces era muy importante decir eso incluso ah bueno una cosa importante es que en todos estos procedimientos sobre todo porque son comunidades interétnicas y donde también hay guatemaltecos tanto viviendo en México como en toda la frontera entonces por ejemplo nosotros hacíamos bueno cuando cuando se daban estos supuestos de que eran personas que pertenecían a otro país los zapatistas siempre le comunicaban a la ACNUR creo que ya no estaba en México pero en ese momento estaba con el día en México la oficina del alto condicionado para los refugiados y a la Secretaría de Gobernación entonces por ejemplo una de las pruebas que nosotros pusimos como prueba objetiva es que en los periódicos se hablaba del caso y el propio representante de la ACNUR decía si yo estuve participando en ese procedimiento entonces ese era el elemento objetivo el subjetivo era decir que las personas actuaron porque tenían conciencia de que representaban a la comunidad es un elemento subjetivo o sea sentían que era legítimo hacer este este acto de detención porque sus principios para los cuales fueron los disciplinos normativos y además su estatus por decir de persona moral no de personas civiles era actuar estaban actuando conscientemente sabiendo lo que hacían y que era resolver este este programa de la cara de vida y también el elemento normativo de ahí explicábamos por ejemplo que ahora que se formaron una vez los autónomos zapatistas han estado generando una serie de normatividades no necesariamente son normatividades tradicionales la pueden ser pero también incorporaron muchas nuevas como ahí señalamos algunas para no alcanzar a los jueces que entendiera que que la autoridad zapatista tiene un ámbito jurisdiccional y ciertos asuntos que resuelve cotidianamente como son por ejemplo el alcoholismo ustedes saben que en las comunidades zapatistas está prohibido tomar alcohol y se decía ahí que qué tipo de cosas se enfoca la comunidad entre otros era cuidar el medio ambiente y esto era parte de los objetivos que están aquí vemos cómo se hizo